¡Hola! Dame el asiento, concha, tu madre. Hola, penche podita. ¡¿Cómo putas madres me dijiste?! Una hora después... ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Hay alguien aquí con vida? ¡Qué pésimo servicio! Yo no fui. Es bellísimo. ¡No hay nadie! ¡Puedo esconderme! ¡Eso es mala señal! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Vecino, ábrame! ¡No tengo cabeza! ¡Qué miedo! ¡Yupi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Dos mil años más tarde! ¡Fuck! No encontré la llave, no me acordaba que tengo danzúas. Bruh. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Corre, corre, güey! Nooo! Eres como lindo, pero no. Tengo miedo. Venga, cachango, venga, cachango! No, 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 no. No, 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 no. ¡Para, joe! Solo, solín, solín. ¡Esperen, esperen! ¡Para, jime, cagada chingada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Oh, shit! Va a suceder otra vez. ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo! ¡Bárale, gordo!